Bien pues, lo que pasa es que ahorita vamos a hacer el reto pero lo vamos a hacer diferente Nos vamos a meter a un elevador y aunque haya gente me va a tocar hacer las sentadillas para que miren No need to feel down, I said young man, take yourself off the ground, I said young man ¿Dónde es ese hombre? ¿Dónde es Sotano 1? Yo decía 51 vos, que champion vos Son 100 diarias, 9 y 10, porque es el reto que me pusieron en la radio Que no se, escuchen mega, 107, 7 Terminé, viernes, terminado Muchísimas gracias, ahí está y nos vemos ahora